Hola, ¿cómo están? Soy Alexander Mondejo, reportero de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Con la entrega de la constancia Laura Benzay Navarrete, que la acredita como presidenta municipal electa por la alianza de los partidos Morena y PT, con 39,439 votos, sacaba la novela, que pareciera tendría otros finales en solidaridad. La candidata de la alianza por Quintana Roo al frente, Cristina Torres, reconoció que los resultados electorales favorecieron al proyecto presentado por Morena. En la corta historia de solidaridad han gobernado Marciano Toledo Sánchez, Ramón Severo Novello, Rafael Ernesto Medina, Gabriel Mendicuti, Carlos Joaquín González, Eduardo Román Quiam, Filiberto Martínez Martínez, al pedir licencia le sucedió, Rafael Cantú, Mauricio Góngora Escalante, Rafael Castro terminó el trienio, Cristina Torres a quien Samaria Angulo reemplazó en los comicios y para el periodo 2018-2021 estará al frente Laura Benzay Navarrete. Con la constancia en mano hizo un llamado a la reconciliación y a la suma de voluntades entre todos los ciudadanos, hayan o no votado por ella, para trabajar a favor del municipio de solidaridad que es la casa de todos y para que le vaya bien se necesita de todos los ciudadanos. Consciente que el tiempo de campaña ya terminó y lo que toca ahora es trabajar para los habitantes de solidaridad, sin importar ideologías o preferencias partidistas, pues el pueblo la eligió para gobernar para todos, no para unos cuantos. Su compromiso es con solidaridad y nada más, por sus habitantes tendrá que trabajar sin pausas durante los tres años que estará al frente del gobierno, pero por ahora, mientras asume la administración, realizará consultas ciudadanas para conformar su plan de gobierno. En su discurso tras recibir la constancia, reiteró que en los tres años de gobierno que están por venir, será necesario trabajar en colaboración de todas y todos los ciudadanos de solidaridad, dejando a un lado cualquier tipo de diferencia y trabajar juntos por el futuro de este municipio, donde finalmente ha llegado el cambio verdadero. Labra Bernstein tiene un gran compromiso con los solidarenses y por ello ha reiterado una y otra vez que su trieño se privilegiará la transparencia en la administración de los recursos públicos y por ello no tolerará ningún acto de corrupción en perjuicio del municipio, pues todos juntos, sociedad, gobierno, con empatía, amor, cariño, confianza, con pasos firmes a un mejor futuro. Hasta la próxima. ¡Gracias!